No volverás a mí, yo lo presiento Todo tiene su fin, pasando el tiempo Tú podrás reír de mi tormento Y no serás feliz aunque te encuentres otro amor Yo seguiré luchando con mi pena Hasta arrancar de mi alma esta cadena Esa pasión que arrastro y me cadena A la prisión oscura de mis noches de dolor Tú puedes ir sin mí por todas partes Pum, 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 gaviota de aristocrático Pluma que yo podré mirar en la distancia azul Tus alas ya quebradas sobre el mar ¡Suscríbete al canal! No volverás a mí con la mentira Por la que yo sentí perder la vida Hay tormentas negras en el alma Donde muere el amor cuando le falta la verdad Tú puedes ir sin mí por todas partes Pum, 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 gaviota de aristocrático Pluma que yo podré mirar en la distancia azul Tus alas ya quebradas sobre el mar Yo podré mirar en la distancia azul Tus alas ya quebradas sobre el mar Cuando sientas palpitar tu corazón Con emoción es amor, es amor, es amor Si te mata la tristeza y el dolor Por la pasión es amor, es amor, es amor Amor es una cosa que nos esclaviza a su voto y voluntad Y juega con tus emociones para hacerlas cantar Cuando sientas palpitar tu corazón Con emoción es amor, es amor, es amor Si te mata la tristeza y el dolor Por la pasión es amor, es amor, es amor Amor es una cosa que penetra en el corazón Haces sentir placer, es amor, es amor, es amor Cuando sientas palpitar tu corazón Con emoción es amor, es amor, es amor Si te mata la tristeza y el dolor Por la pasión es amor, es amor, es amor Odiame por piedad yo te lo pido Odio, odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor quiere menos que el olvido si tú me odias quedaré yo convencido que me amaste mujer con insistencia pero te impresente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido que vale más yo niño tu orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura que vale más yo niño tu orgullosa o vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura si tú me odias quedaré yo convencido que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido se lo conté al lucero el lucero a la luna la luna a las estrellas las estrellas más que ilusión alguna se lo conté al lucero el lucero a la luna la luna a las estrellas las estrellas al mar y el mar que estaba triste se lo contó a la arena y la arena muy quedó se lo supo callar y el mar que estaba triste se lo contó a la arena y la arena muy quedó se lo supo callar se lo conté al lucero el lucero a la luna la luna a las estrellas las estrellas al mar se lo supo callar que yo a ti te adoraba más que ilusión alguna se lo conté al lucero el lucero a la luna la luna a las estrellas las estrellas al mar y el mar que estaba triste se lo contó a la arena y la arena muy quedó se lo supo callar y el mar que estaba triste se lo contó a la arena y la arena muy quedó se lo supo callar se lo supo callar se lo supo callar yo soy de las tierras andinas yo soy de esa tierra bendita y allá son las tierras más lindas la sembra más bella también son de allá su campo en la nieve nos brinda paisajes que son maravillas no hay tierra más linda y más bella que esa cordillera donde yo nací ni para qué quiero más si yo nací en un jardín ni para qué quiero más si ser de allá me hace feliz yo soy de las tierras andinas yo soy de esa tierra bendita y allá son las tierras más lindas la sembra más bella también son de allá su campo en la nieve nos brinda paisajes que son maravillas no hay tierra más linda y más bella que esa cordillera donde yo nací y para qué quiero más si yo nací y para qué quiero más si yo nací en un jardín y empieza mi carada primito y empieza mi carada primito y empieza mi carada primito oigo, venga, venga No sé qué canto posee la tierra mía ¿Será que sabe el embrujo de sus mujeres? ¿O acaso las dulces notas de mis canciones Que toda América canta con alegría? De mi guitarra brotan notas que cantan Penas que muchas veces nos da el amor Son como colondrinas que al cielo vuelan Huyendo despavoridas de un cruel dolor El indio canta sus penas en un guaynito Añorando el pasado de su gran raza Y de los andes suena que nace andar Cuando vibran las cuerdas de un charanguito Ya se oyen los compases así, así De un balancecito La coquetona por casi así Y el tonderito El pañuelo en el aire Saca un hechizo Cuando con elegancia así, así Baila un mestizo Surge el ritmo peruano Y en sus compases Parece que dijera así, así Ahora como haces Las manos de un moreno Repiten de ar sobre madera A bailarse dicho hermano Aquí está la marinera Va de nuevo charito Ahora, digo, venga El indio canta sus penas en un guaynito Añorando el pasado de su gran raza Y de los andes suena que en las llantas Cuando vibran las cuerdas de un charanguito Ya se oyen los compases así, así De un balancecito La coquetona por casi así Y el tonderito El pañuelo en el aire Saca un hechizo Cuando con elegancia así, así Baila un mestizo Surge el ritmo peruano Y en sus compases Parece que dijera así, así Ahora como haces Las manos de un moreno Repiten de ar sobre madera A bailarse dicho hermano Aquí está la marinera Sonríes al pasar con ilonía Porque me buscas un rival vencido Insensato La mujer que has elegido Antes que fuera tuya Ha sido mía En sus labios de rosa Bebí un día La esencia del licor La sobra de mi copa ya vacía ¿Tú por qué te ríes? ¿Tú por qué te ríes? ¿Qué has bebido? La sobra de mi copa ya vacía Ella probó en mis brazos la aventura Para mí fue la flor Goce de su hermosura Yo fui sabero bien Yo fui sabero bien su primer hombre Hoy la posee No me cause no Cuando la besas tú Cierra los ojos Y bajando la voz Dice mi nombre Cuando la besas tú Cierra los ojos Y bajando la voz Dice mi nombre Ella probó en mis brazos En mis brazos La aventura Para mí fue la flor Goce de su hermosura Yo fui sabero bien su primer hombre Hoy la posee No me cause no Cuando la besas tú Cierra los ojos Y bajando la voz Dice mi nombre Cuando la besas tú Cierra los ojos Cierra los ojos Y bajando la voz Dice mi nombre Eres el amor Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que me forjé Eres tú mi bien No me pregunte La historia de mi vida Mi vida ha comenzado Cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños Mentiras y fracasos En cosas del amor No me preguntes nunca No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo así Las cosas que he vivido Son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorada Vivir solo por ti Eres el amor con que soñé Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que me forjé Eres tú mi bien para mi vida La nota más querida La más tierna emoción Traes la ansiedad que adiviné Traes la pasión que imaginé Y eres hoy mi amor Lo que más quiero La prenda más querida La más tierna ilusión Pero no me preguntes La historia de mi vida Mi vida ha comenzado Cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños Mentiras y fracasos En cosas del amor No me preguntes nunca Cómo empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo así Las cosas que he vivido Son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorada Vivir solo por ti Si vieras con qué dolor Hoy tengo que abandonar El hundido aquel Donde reino siempre el amor No sabes por qué razón Yo no volveré jamás Con dulces besos Donde me diste tu amor Es mejor que ahora sepas la verdad Si me alejo La culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto Ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto Ya mi vida se acabará No puedo volver contigo, no Si vieras con qué dolor Hoy tengo que abandonar El hundido aquel Donde reino siempre el amor No sabes por qué razón Yo no volveré jamás Con dulces besos Donde me diste tu amor Es mejor que ahora sepas la verdad Si me alejo Si me alejo La culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto Ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto Ya mi vida se acabará No creas que sin tu cariño me voy a morir Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada No creas que sin tu cariño me voy a morir Tendré que buscar otro amor Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada No creas que sin tu cariño me voy a morir En mi vida crecen nubarrones Que oscurecen mi bella ilusión Si tus manos me han dejado tu ternura Que se muera de una vez mi corazón Por doquiera me siga en tu sombra Como si tú fueras mi destino Pagando por la vida me has dejado Porque sembraste te abrojos mi camino Porque sembraste te abrojos mi camino No me digas nada del pasado Ni recuerdas lo que sucedió Pésime porque tu silencio me consuelve Y le das un lenitivo a mi dolor En mi vida crecen nubarrones Que oscurecen nubarrones Que oscurecen mi bella ilusión Si tus manos me han dejado tu ternura Que se muera de una vez mi corazón Por doquiera me siga en tu sombra Como si tú fueras mi destino Pagando por la vida me has dejado Porque sembraste te abrojos mi camino Porque sembraste te abrojos mi camino No me digas nada del pasado Recuerdes lo que sucedió Es mejor que tu silencio me consuelve Y le das un lenitivo a mi dolor Rival de mi cariño El viento que te besa Rival de mi tristeza Mi propia soledad No quiero que te vayas No quiero que te alejes Me duele que me dejes Que ya no vuelvas más Mi rival es mi propio corazón Por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte Y tanto te quiero No me explico por qué Me atormenta el rengo Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón Por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte Yo no sé cómo puedo aborrecerte Y tanto te quiero No me explico por qué Me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor No te quiero aborrecerte Y tanto te quiero aborrecerte Yo no sé cómo puedo aborrecerte ¡Suscríbete al canal!